Muchas gracias Pamela, no hay que bajar la guardia, aunque se han reducido los incendios forestales, no hay que bajar la guardia, tenemos todavía altas temperaturas y hay que ser responsables cuando visitemos los bosques. En la zona centro del estado, los incendios forestales no han sido tan frecuentes como el año pasado. Yo siento que el año pasado sí fue un año muy considerable de altos números de incendios en pastizales aquí en la zona, que es un tipo de incendio forestal, y este año afortunadamente no fue tan alto como el año pasado, sin embargo siempre se presenta este tipo de fenómenos de incendios en la zona, también asociados a la quema de cañales, de basura y todos esos factores. Se hacen algunas recomendaciones para evitar que las quemas controladas se salgan de control. Sí, recordar que está prohibido quemar basura, quemar basura, la farasca y todo lo que se produce también está prohibido por las autoridades desde luego, y bueno cuando hacen quema de cañales, pues uno hace quemas controladas, con guardarrayas que a veces los agricultores no lo hacen, algunos de ellos se salen de control muchas de las veces, y bueno pues evitar tirar colillas de cigarros a los pastizales, a los pastos. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.